Música Fíjese usted que Andrew Hogan es quien narra cómo fue posible que capturaran al Chapo esto después de su fuga del penal de Puente Grande allá en Jalisco y cómo un agente de la policía estadounidense si bien habla de la coordinación con la Marina Mexicana para lograr atrapar a quien hoy en Estados Unidos pues enfrenta el llamado, el muy conocido como el juicio de la historia, el juicio del siglo pues deja claramente establecido fue su investigación, el seguimiento hecho al narcotraficante lo que hizo exitoso su captura, lo que culminó con la aprehensión del Chapo Guzmán paso a paso el policía gringo va revelando los operativos realizados pues a partir de la captura de Guzmán Loera allá en Guatemala al mismo tiempo pues también nos rarra muchas de las actividades realizadas por este narco también revela sus relaciones sentimentales, las maritales pero también las que sostuvo con otras mujeres su relación familiar, la que mantenía con los socios, con sus cómplices dentro de un chapo, nos dice el autor hay varios chapos está el que envía tarjetas y flores el día del amor y la amistad pero también el portador de armas de grueso calibre, de alto calibre como dicen el que toma a sorna la acusación de haber matado a más de 20 mil personas o el hombre capaz de haber borrado, de haber dejado atrás al Capone como el enemigo número uno de los Estados Unidos muchas de las facetas de Guzmán Loera pues van siendo narradas aquí junto con acciones e intentonas de atraparla la mayoría de ellas o todas, excepto la última, fallidas en el final el autor se admira de la fuga del chapo del penal conocido como el altiplano el túnel hecho para este fin y seguramente es porque desconoce que no ha sido este el primer narco en fugarse así a través de un túnel antes y desde el Palacio Negro de Lecumberri se llevó a cabo otra fuga similar es decir, a través de un túnel que desembocaba justo en una propiedad semi-abandonada en donde durante mucho tiempo pues se albergó una fábrica de vajillas y de baterías de cocina Sicilia Falcón fue entonces el protagonista y él, él es el que pone pues de moda en ese tiempo un túnel como escape carcelario que por cierto no era para él sino para otro narcotraficante de apellido Estrada del cual jamás volvió a saberse nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!